¡Hey! ¡Alto allí! ¡Sí, tú! ¡Deja de bajar! Seguro crees que conoces todos los lugares asombrosos que el planeta tiene para ti. La verdad no te culpo con la virilidad en las redes sociales. Pocas cosas permanecen ocultas hoy en día. Pero vengo a demostrarte que aún hay cosas que no conocías, porque incluso existen lugares que ni la ciencia puede explicar. Por eso, siéntate o simplemente relájate porque hoy conocerás la roca más curiosa del mundo, el misterio del agujero azul de Belice y la puerta al infierno. ¿Puedes creerlo? Bueno, ¿qué tal si te lo demuestro? ¡Comencemos! ¿Qué les parece si comenzamos con la roca más curiosa del mundo? Al-Nasla Viajemos juntos a Arabia Saudita, más precisamente al noroeste del país, al oasis de Taima, para conocer esta famosa formación rocosa, que cultiva a miles de turistas año tras año. Esta roca monumental mide unos 9 metros de alto y 7 metros y medio de ancho, pero esto no justifica que sea la más famosa del mundo. En realidad, lo que la hace tan fascinante es el corte que se puede apreciar en la misma. Este corte que muchos aseguran que es perfecto, la parte como si se trata de una manzana picada con un cuchillo muy afilado. Pero bueno, mejor véanlo por ustedes mismos. ¿Ven de eso hablo? Ese corte que parece hecho con una herramienta muy precisa. Al día de hoy sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo. La roca está cubierta de pinturas rupestres, lo que añade un toque histórico a su ya intrigante apariencia. Observada desde el lateral, la división en dos mitades iguales resulta aún más impresionante, lo que ha llevado a algunos a fantasear con la idea de que fue cortado por un rayo láser. De hecho, el diario británico The Sun sugiere que la separación es tan perfecta que no puede haber sido causada por fenómenos naturales, una opinión que ha alimentado diversas teorías conspirativas. Ya saben cómo somos. Como algo no tiene explicación, seguramente diremos que fueron nuestros grandes amigos los extraterrestres. Aunque la geóloga Cherry Lewis tiene una explicación un poco menos fantasiosa. Lewis sostiene que este asombroso corte pudo haber sido causado por la erosión por congelación-descongelación. Pues al parecer, cuando el agua penetra en las grietas de la roca, al congelarse se expande, ensanchando la grieta. Y luego, cuando el hielo se derrite, el agua sigue penetrando, repitiendo el ciclo hasta que la roca finalmente se parte. Sumado a este proceso tenemos la erosión eólica, provocada por los vientos desiertos cargados de arena. También podrían haber contribuido a la formación de este corte preciso. Veámosla de nuevo y dime, ¿tú qué crees que realmente pasó? Sea cual sea tu teoría, te estaré leyendo en los comentarios. Ahora abrígate bien y veamos si con esta imagen tienes una idea de dónde estamos. ¿Lo descubriste? Bueno, déjame decirte que estamos en el Golfo de Alaska, y esta lucha de poder que observas son los mares que no se mezclan. Gracias al internet, en los últimos años, se ha viralizado la noticia de que las aguas de estos dos mares se odian. Bueno, no tanto como odio, pero que se niegan a mezclarse. Como puedes ver, esa línea de espuma se encarga de separar las aguas azules de esas otras verdes más oscuras, aunque las dos permanezcan al océano pacífico. ¿Pero qué pasa realmente para que se observe esta inusual separación? Pues este fenómeno se debe a la presencia de remolinos oceánicos de gran escala que transportan sedimentos glaciales y arcillas arrastrados por ríos como el Cooper. Estos sedimentos colorean y enturbian las aguas, creando la ilusión de una barrera. Sí, escuchaste bien, es solo una ilusión, porque en realidad las aguas de los remolinos sí se mezclan con el océano circundante, pero no de inmediato. La diferencia en densidad, temperatura y salinidad hace que inicialmente se comporten como líquidos distintos. Y luego, con el tiempo, estas aguas se homogenizan, aunque las barreras temporales, conocidas como termoclinas, pueden hacer que parezcan separadas. Claro, la noticia viral es que los mares no se mezclan. Si alguna vez lo creíste, lamento decirte que fuiste víctima de clickbait. Para tu suerte, nuestra vieja amiga, la ciencia, siempre está ahí para desentrañar estos misterios naturales, demostrando la complejidad y belleza del planeta. Y cuando falle, puede preguntarle al gran mármol que, con su sonrisa habitual, se encargará de ayudarme a investigar todos estos misterios. Aprovechando que hablamos de mares y océanos, vamos ahora con el gran agujero azul de Belice. Este agujero es uno de los mayores enigmas de Centroamérica. Un cráter en el Mar Caribe, cuya creación y función son un misterio para la comunidad científica. ¿Ven lo mismo que yo? Bueno, aunque no lo creas, hay gente que fantasea con nadar allí. Al parecer, el mundo está lleno de valientes. Tiene unos asombrosos 274 metros de profundidad, y se encuentra ubicado en el Arrecife Lighthouse, cerca de la costa de Belice. Ya que es Ives Costeau, el legendario oceanógrafo, fue el primero en explorar el agujero, declarándolo uno de los mejores sitios para bucear del mundo. ¿Pero qué hay realmente debajo de la superficie? Gracias a Fabien Costeau y Richard Branson, hoy lo sabemos, hace 6 años se atrevieron a explorar el interior del agujero con un submarino, y trayendo un poco de luz al agujero, descubrieron cuevas con estalactitas, siendo la primera vez que se observaba este fenómeno en las profundidades marinas. Aunque en realidad lo que los dejó perplejos fue el rastro, o mejor dicho, la huella de nuestra civilización. Camino esas caras, no se trata de ningún hallazgo antiguo. En su viaje también observaron una gran cantidad de desechos y basura. Sí, nuestra basura. Y lamentablemente algo un poco más escalofriante. Cuerpos humanos. No se sabe realmente quiénes eran, pero se presume que fueron buzos que no lograron salir. Una noticia realmente triste, y un recordatorio de que, aunque los enigmas de la naturaleza pueden parecer irresistibles, también pueden llegar a ser una tumba. ¿Qué? ¿Qué dices, Marmol? Oh sí, yo nunca haría algo como eso, tranquilo, siempre me tendrás cuidándote. Hablando de cuidar a Marmol, ¿ya le dieron al botón de super like? Si no lo has hecho, mira la carita de Marmol y asegúrate de presionarlo. Tenemos una sorpresa especial para los primeros 10. Ya basta de mares y océanos, conozcamos las maravillas del Gran Lago de Sal, un lugar único en el mundo que te dejará boquiabierto. Es considerado el lago de agua salada más grande del hemisferio occidental. Es una joya natural que cubre una vasta área de 4.400 kilómetros cuadrados con una profundidad promedio de 15 metros. Pero, ¿sabías que este lago solía ser mucho más grande? Antes era parte del gigantesco Lago Bonneville, pero con el tiempo se redujo debido a la evaporación, dejando atrás este impresionante Lago de Sal. En la actualidad, debido a su salinidad, es imposible que ningún tipo de vida acuática pueda desarrollarse en sus aguas, pero si te atreves a sumergirte, sigue siendo perfecto para flotar. Solo asegúrate de que no te entre nada de agua en los ojos, pues seguramente lo lamentarás. Si quieres visitarlo, te recomiendo que planees esas merecidas vacaciones para primavera entre los meses de abril y mayo, o también en otoño, entre septiembre y octubre. Son las estaciones donde el clima será tu mejor aliado para hacer de tu estadía placentera y además, podrás evitar la afluencia de turistas. Lo tendrás todo para ti solo o, al menos, tendrás que compartirlo con menos personas. ¿Te animarías a visitarlo? Mientras lo piensas, para terminar nuestro viaje, reservamos uno de los lugares más sorprendentes del mundo. Directo en el corazón del desierto de Karakum, en Kyrkmenstan, se encuentra un fenómeno fascinante que ha desconcertado a científicos y turistas por igual. La Puerta del Infierno, también conocida como el Pozo de Darbasa. Todo inició décadas atrás cuando sus 70 metros de diámetro y 30 metros de profundidad se incendiaron. Al parecer, durante la era soviética, algunos ingenieros mientras buscaban petróleo, perforaron la zona, pero lo que encontraron no se le esperaban. Como una fuga de agua, el metano comienza a escapar. Con la diferencia que no había ninguna tubería para reparar, el metano se abrió paso a través de la corteza terrestre, y en un absurdo intento por hacerlo desaparecer, decidieron encenderle fuego. ¿Qué creen que pasó? El metano nunca se acabó, y aún en la actualidad sigue ardiendo. Muchos creen que se debe apagar, pero los expertos revelan que esto puede ser más peligroso que dejarlo como está por el potencial de explosión. Pero aún así, miles de turistas visitan la Puerta del Infierno cada año, incluso el ex gobernador del país, Gurbán Gulli, Verdi Mua Meadow, que utilizó la fama del cráter en una maniobra publicitaria. Como lo ven, les dije que lo mejor siempre lo dejamos para el final. Recuerda que si te gustó nuestro video, puedes ayudarnos suscribiéndote al canal, y compartiéndolo con tus amigos que aman descubrir lugares asombrosos de nuestro planeta. Advertencia, otro video que te dejará sin aliento, lo único que necesitarás será un estómago de hierro, porque se te va a sorprender. Hasta luego.